Yeah, bienvenidos al remix, film y enfocao, manis montes, práctico, cimiente incorruptible y creyente punto siete, si sabes pa' qué te metes, práctico, creyente punto siete Yo, doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy a mí no me ha dejado Sigo confiando pero bien pendiente a quien yo tengo a mi lao Agradecido de ustedes que han hecho que esto haya pasado, sigo firme y enfocao Jesús me deja en shock, bendiciones infinitas en stock, aunque quiero que me lleves como en Optime O'Clock Algunos se están dando más vueltas que Tony Hawk, yo me mantengo firme on the rock Del Chile viene sin miente mi aporte, esto es pa' toda mi gente del corte Del sur de este continente no pierdo mi norte, su presencia al paradise The impossible is possible with God on your side No canto para estar en tendencia, doy un trabajo de excelencia A este mundo no es de reverencia, firme y no se vende mi dependencia Es más real el de arriba que no falla, que sos falso malaya Vengo del país más sísmico, nada me mueve el piso, estoy en su propósito Y yo, doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy a mí no me ha dejado Sigo confiando pero bien pendiente a quien yo tengo a mi lao Agradecido de ustedes que han hecho que esto haya pasado, sigo firme y enfocao Yo sigo enfocao, posicionao en la roca inmovible No le temo a los blasfemos, mi Dios es grande y temible Su amor lograra que todo en mi se haga posible Renacido he sido de una simiente incorruptible En lo profundo me pregunto, quieren progresar sacando a Cristo del asunto Anhelan saber si pertenezco a algún conjunto Seguidor de Cristo soy, un creyente y punto Si he terminado esta carrera pues fantástico Legado sólido y no de plástico Cristo al volante sin piloto automático Desde los tiempos antes, como práctico Sigo real desde cero, este rapero que metió la Biblia en su lapicero Sigo escalando la montaña aunque a veces me cueste, aunque se moleste Aunque el enemigo me tire su peste, suerte Sé que mi éxito no depende de ti, tu sistema no me hace a mí Now Jesus Christ set me free In this world I don't wanna be a superstar Donde quiera que Dios quiere que esté yo quiero estar Dicen que soy el mejor rapper de Colombia Pero no tendría sentido si no estoy bajo su sombra Así de práctico, sigo predicando hasta en los montes Su palabra no vuelve vacía, aunque lo hagamos under Señor Dios es bueno y si él no me frena yo no pongo el freno Es que el proceso duro me ha enseñado a ser todoterreno 2009 que iniciamos todavía seguimos firmes con caídas Pero él me extiende su mano pa' no hundirme Con nosotros es difícil dejar el cuello fijo Palabras flow y estilo, muchos no cachan este acertijo Nueva ropa, nuevo anillo, me guardan sin crucifijo Me perdí, regresé y me recibieron como hijo Y es así, Jesús quiere que gane y no te afanes Tus dones son tus clanes con las que matas a los clones Él te cuida a vista aérea como drones de ladrones Que quieren robar tu sueño pero dando tu opinión Y tu visión que siga clara como sniper Que tu arte que la parte viva parte de todos los haters El proceso va a sumarte, aquí la cosa es distinta Colombia, China y Puerto Rico Tres guerreros en la tinta Desde la hermosa isla del Caribe, Puerto Rico Directo, pa' el bello país de Colombia Terminando en el final del mundo, allá por Chile Esto es una combinación Estamos firme y enfocado Remix Yau, creyente Cimente incorruptible Práctico Y el tiburón martillo Soprano no hace rap Y cuando yo digo que no hace, que no hace rap Muy flojo Y el tiburón martillo Y el tiburón martillo